Acción, y aquí vamos a comenzar una nueva navegación, acá me espera el guía que me va a llevar con la canoa ¿Cómo se llama esto? Hola querido, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Arnaldo, acá, este es mi guía que me va a acompañar acá en esta navegación Ah, me voy solo ya por el río acá a navegar con mi chalupa ¿Cómo se llama el barquito este? Kayak ¡Cayak! Vamos a hacer un poco de kayak acá en el Paraná, para toda la gente Eh, hay de todo acá, eh Bueno, ahí vamos Tenemos el remo acá, pegado el remo Y ya nos vamos subiendo ahí antes que se ponga el suelo